Saludos chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo del preservador y para este capítulo vamos a estar abordando algo que yo imagino no muchos se han puesto a pensar y es la identidad de las personas que están a bordo del Hyperion que son parte de los rebeldes de Reynord y que siguen a Jim porque si, si tienen nombre, historia y en este capítulo vamos a estar volviendo un poco a ese estilo de capítulo que nadie pidió pero que no sabían que necesitaban este capítulo es un nivel 4 en nuestro canonímetro, nivel Mike Liberty porque prácticamente todo lo que voy a estar diciendo es canon salvo ciertos detalles que voy a estar asumiendo pero diré en el momento de que estoy asumiendo para que no crean que es canon dicho esto, empezamos Recibiendo transmisión entrante, aquí empieza el preservador Como siempre invitarlos a ser Patreons del preservador o también convertirse en miembros del canal de Youtube ya que ahora tenemos membresías y son incluso más económicas que Patreon con algunas regalías diferentes así que los invito a comparar ambas opciones Asimismo, agradecer a mis miembros de Youtube y a mis Patreons de este mes en especial a mis Patreons de niveles más altos partiendo por mis generales El Ejecutor y Henry Garzacdelar El Judicador Aldaris 321 El Infestador Jason Albo Y el Soldado Especial del Dominio, Kerisito Y a mis Almirantes El Primer Ascendiente Ferandar El Ejecutor Cóndor Y el Centurión Neracin Sabaton A todos, muchísimas gracias Además de hablar de cada uno de estos personajes intentaré ubicarlos dentro de un organigrama de los rebeldes de Reynor para tener una mejor referencia Y el Reynor El hombre no necesita presentación Jim es el cabecilla de los rebeldes por lo tanto, autoridad máxima con el rango de comandante Es el encargado de tomar todas las decisiones a nivel de operación lo que puede abarcar naves, recursos, personal, etc Reynor, a nivel académico solamente tiene su formación militar dada por la Confederación en el año 2488 para la Guerra de Gremios Hijo de un mercader interplanetario Matt se interesó por unirse a los hijos de Korhal contra la Confederación Cuando Mensk reaccionó a Kerry gane a Reynor Matt decidió irse con Reynor A pesar de que Matt había tenido solo un rol menor dentro de los hijos de Korhal Jim decide ascenderlo a Capitán del Hyperion Horner como Capitán del Hyperion está bajo el mando de Reynor al igual que todos los Capitanes de la Flota de los Rebeldes Por otro lado, Matt tiene el cargo extraoficial de segundo al mando y mano derecha de Jim Toda la tripulación del Hyperion está bajo su mando Eventualmente Matt es ascendido almirante de la flota cuando los rebeldes son absorbidos por el dominio bajo el gobierno de Valerian Mensk El Hyperion sigue siendo su nave insignia Rory Swan Swan es ingeniero en jefe del Hyperion Además de ser el encargado de hacer mantenimiento de la nave desarrolla armamento para los rebeldes Swan fue un kelmoriano que se asentó en Mainhof junto a su familia los cuales tenían un gremio de minería Sin embargo, en el planeta no había comercio justo y uno de los gremios sofocaba a los demás a través de impuestos estratosféricos teniendo compradas a las autoridades de la coalición kelmoriana Finalmente, Swan lideró una revolución de mineros que fue respaldada por los rebeldes de Reynor por lo que al finalizar el conflicto se unió a este Actualmente sigue sirviendo como ingeniero en jefe del Hyperion Milo es un ingeniero encargado del área de robótica de los rebeldes y desarrollo de armas por lo tanto, obedece las órdenes directas de Swan Milo fue un kelmoriano que sacó su grado de ingeniería mecánica en la Universidad de Sakai, en Moria, a la edad de los 17 años Junto con su hermano Víctor querían desarrollar naves controladas por inteligencia artificial mucho más eficientes Lamentablemente, el dominio se enteró de esto y mandaron fantasmas a matar a Víctor La coalición kelmoriana, al no tener los recursos para enfrentarse al dominio hizo vista gorda a este incidente e incluso la familia de Milo habló en pro de hacer las paces con el dominio a pesar de la muerte de Víctor por lo que Milo decide irse y unirse a los rebeldes de Reynor para vengan la muerte de su hermano Actualmente sirve a bordo del Hyperion siendo parte del dominio de Valerian Menz Earl es un ingeniero experto en nanotecnología por lo tanto también está bajo las órdenes de Swan Poco se sabe de este personaje y su nombre se sabe solo de los archivos del juego y de su mención en la novela Punto de Ignición pero aún así no se conoce su apellido Una cosa curiosa sucede con Earl y es que durante la cinemática de Augusto Grado en Legacy of the Void Earl está vivo junto a Matt pero luego el mismo Earl parece haber muerto Probablemente Blizzard pensó que nadie se daría cuenta y lo usó como un extra pero si nos dimos cuenta Blizzard si nos dimos cuenta Anabel Thatcher Thatcher es un ingeniero técnico a bordo del Hyperion y por lo tanto recibe órdenes directas de Rory Swan Siendo miembro de los rebeldes desde el comienzo Anabel fue la encargada de limpiar el Hyperion de cualquier sistema de seguridad o rastreo cuando este fue robado por Reynor desde los astilleros dilarianos Su más grande trabajo fue la Fanfare una nave de transporte que había sido equipada con armamento y con la que salvó varias vidas en la batalla de la estación Prometheus durante los eventos de Punto de Ignición Lamentablemente durante esta misma batalla Anabel es accidentalmente asesinada por Kerrigan al esta usar una explosión psiónica para matar a varios marines de Moebius Fue este hecho el que desencadenó que los rebeldes obligaran a Reynor a llevar a Kerrigan al laboratorio del protectorado mojano para realizarle distintas pruebas Si no puedes apoyar como Patreon o como miembro de YouTube suscríbete al canal activa las notificaciones dale me gusta y comparte Egon Stedman El doctor Egon Stedman fue el asesor científico en jefe del Hyperion no es militar así que no recibe órdenes directas de Horner pero si de Reynor Egon empezó su trabajo profesional recién en el dominio por lo que es bastante joven Empezó a trabajar en una instalación de investigación científica en Tairador 3 Allí estuvo trabajando en un prototipo de escudo de energía personal basado en tecnología Protos Pero cuando supo de que iban a ser injetados en presos de Nueva Folsom como experimentos de supersoldados Stedman liberó un virus en la instalación y destruyó el prototipo Escapó al puerto del muerto y cuando quisieron fusilarlo por negarse a trabajar para contrabandistas Reynor lo rescató Cuando los rebeldes fueron absorbidos por el dominio de Valeria Mensk Stedman fue reasignado a una expedición de investigación en Belchir Luego con el caos que fue el ataque de Amon Egon fue abandonado a su suerte en el planeta Por el tipo de trabajo que desempeña Stedman podríamos decir que es un ingeniero químico y con un doctorado en biotecnología o xenobiología Graven Hill Hill es un humojano que siempre ha sido reclutador de mercenarios trabajando en esto durante la guerra de gremios lo que hizo que su familia lo desheredara años después siguió trabajando en lo mismo situado en el puerto del muerto cuando cayó la confederación a Graven le interesó el proyecto de Reynor y se unió a este a pesar de que jamás había estado ligado a alguna asociación Graven al ser parte de los rebeldes y estar en el Hyperion está bajo las órdenes de Horner Luego de que los rebeldes fueran absorbidos por el dominio no se supo más del paradero de Graven Hill Jessica es parte de la tripulación del puente del Hyperion por lo tanto bajo las órdenes directas de Matt Horner está encargada de la administración de la base de datos de la nave por lo tanto puede que tenga estudios relacionados lo más probable sea un analista de sistemas aunque no está confirmado luego de que los rebeldes fueran absorbidos por el dominio Hull es ascendida a capitán y asiste a Nova para defender Boria de un ataque Zerg durante los eventos de Nova Covered Ops Bralik Bralik es un operario en el puente del Hyperion y por lo tanto bajo las órdenes directas de Horner no se sabe cuál es su cargo específico ni nada más sobre él en general Marcus Keir Marcus es parte del puente del Hyperion y cumple la función de Timonel controlando navegación, sensores y cañón Yamato de la nave por lo tanto está bajo las órdenes directas de Matt Horner Marcus sigue trabajando por el dominio cuando los rebeldes son absorbidos y luego muere en combate defendiendo a Augusto Grado de la Fundación Moebius lamentablemente Marcus no tenía un clon como Earl así que su muerte está confirmada por el trabajo que desempeña Cade probablemente tiene una formación militar de navegación aéreo espacial Cooper era el bartender de los rebeldes al tener experiencia civil no recibe órdenes directas de Horner pero sí de Jim muchos rebeldes como Hilo Bralik destacaban del trabajo de Cooper que hacía Mai Tais excepcionalmente buenos siendo parte de los rebeldes desde Brutward Cooper probablemente también desertó de los hijos de Korhal aunque esto no está confirmado Cooper era extremadamente desconfiado y tenía una versión particularmente fuerte contra los protos lamentablemente Cooper era un informante del dominio y durante los eventos de Punto de Ignición novela que se sitúa entre Wings of Liberty y Heart of the Swarm Cooper traiciona a Raynor dándole su ubicación al dominio los rebeldes no se dieron cuenta de esto hasta mucho después cuando en la batalla de la estación Prometheus Cooper se ofrece de piloto para volar unánima pero una vez fuera del Hyperion cortó comunicaciones y su ánima ingresó al crucero Estrella Blanca luego de esto el paradero y el estado de Cooper son inciertos bueno chicos eso ha sido todo por hoy ojalá les haya gustado el capítulo ojalá les haya gustado el nuevo formato porque se vienen muchos más capítulos del preservador soy Gambruf y nos vemos para la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!